¿Cómo has crecido? Creo que le daste mi estatura. Yo también fui bebé Gerber, y por eso confío en dártelo. Los jugos de fruta son nutritivos. El jugo preescolar Gerber es aún más, porque es el único adicionado con calcio, vitamina C y zinc que ayuda a lograr el potencial de crecimiento. Como buena mamá Gerber, quiero que llegues muy alto. Para la mejor generación, Gerber...